...todo el proceso de moderar las mesas, de explicar las conclusiones, de puntual seguimiento. Muchas gracias, senador Cavazos Lerma. Y una vez más, bienvenidos a todos y a todas a esta presentación de conclusiones de la fase de audiencias públicas para el análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico en el Senado de la República. Como todos ustedes bien saben, el Gobierno de la República llevó a cabo una serie de negociaciones con otros 11 países de la región Asia-Pacífico. Algunos con los que ya compartimos tratados importantes, algunos otros con quienes apenas podemos decir que establecimos grandes puentes de entendimiento y de negociación. Este tratado fue turnado al Senado de la República. Tuvimos varios meses para analizar su contenido, no sólo a través de la publicación del texto en la página web de la Secretaría de Economía, sino también a partir de los documentos que formalmente fueron turnados al Senado y a las respectivas comisiones dictaminadoras. A partir de ello, se generó un mecanismo que incluso fue votado por el Pleno de la República en el que nos comprometimos a llevar a cabo una primera fase de audiencias públicas con total apego a principios de Parlamento Abierto, de transparencia, de inclusión, de máxima publicidad y, por supuesto, en todo momento analizando cada uno de los capítulos y detalles de este tratado. El día de hoy concluimos con este proceso de análisis previsto en el acuerdo de la Mesa Directiva del 10 de diciembre del año pasado. Las audiencias se llevaron a cabo entre el 7 y el 22 de noviembre de este año, concluyeron el día de ayer, en forma de mesas de trabajo, con ponencias de especialistas provenientes del sector académico, privado, público y de la sociedad civil, en materia de economía, comercio, derecho internacional, derecho a propiedad intelectual, medio ambiente, solución de controversias, relaciones internacionales, incluso con la presencia de seis embajadores, con el fin de debatir y comprender la importancia, el impacto, las oportunidades y los retos del tratado sobre nuestra economía. Las audiencias han cumplido con sus objetivos. El Senado pudo escuchar, sin distinción alguna, las voces de los expertos en cada tema que ataña al tratado, comprender las especificaciones técnicas que establece, tomar nota de las preocupaciones que suscita este gran instrumento de política económica y comercial para distintos sectores de la economía, así como construir un diálogo abierto y transparente con la ciudadanía. Gracias a la participación de nuestros ponentes, como del público que estuvo presente en las mesas de trabajo, se atendió a los principios de objetividad, pluralidad, democracia, transparencia, verdad y autodeterminación por los que el Senado ha buscado regir el análisis del TPP. Las audiencias han permitido crear perspectivas críticas sobre un controvertido instrumento en torno al cual ha habido mucha desinformación y un debate altamente polarizado, el cual ahora puede volverse mucho más objetivo, neutral y que incluso, insisto, informado. De acuerdo con el registro del micrositio, en cada mesa contamos con la asistencia de entre 30 y 80 observadores, en total alrededor de 280 personas. El público estuvo compuesto en su mayoría por el sector gubernamental, con el 43.9% del total de los asistentes, seguido por el sector privado, con un 40.6%, un 8.5% de la sociedad civil, 5.2% del sector académico y 1.9% independientes. El canal del Congreso transmitió en vivo prácticamente todas las mesas de trabajo y en todo momento se fomentó la participación de los ciudadanos que no estuvieron presentes en las audiencias, pero que pudieron realizar preguntas en línea a los ponentes. Asimismo, se recibieron los posicionamientos de figuras que no pudieron asistir a las mesas. Todo el material recibido está publicado y está disponible en el micrositio. El programa de las audiencias fue anunciado de manera oficial en la conferencia de prensa, que tuvo lugar el 6 de noviembre, en la que estuvimos presentes el senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y yo en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Posteriormente se inauguraron en un desayuno de trabajo que sostuvimos las comisiones dictaminadoras con el secretario de Economía, el de Alfonso Guajardo, el lunes 7 de noviembre. A partir del 9 de noviembre se desarrollaron 37 mesas, todas ellas abiertas al público. En las primeras mesas de trabajo se habló sobre la experiencia de México en la apertura, integración económica y comercial con el resto del mundo. Se evaluó el impacto que han tenido el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, nuestra más grande referencia de apertura, a 22 años de su entrada en vigor. Acuerdo por el que hoy somos un país exportador de manufacturas de primer nivel en muchos sectores destacados, como el electrónico, automovilístico y agroalimentario. El Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, presentó los resultados de su estudio sobre el posible impacto del TPP en balance positivo. Se destacó al Tratado como un nuevo impulso al comercio internacional que ha permanecido estancado en los últimos años en la OMC. Se puso especial énfasis en los perjuicios potenciales de una mayor apertura para sectores como el agrario, el textil y de calzado. En balance, estos no buscan proteccionismo, pero sí apoyos del gobierno para contar y tener mejores oportunidades para competir con el exterior. Aquí quiero destacar que con estos sectores particularmente sensibles tuvimos además otro tipo de reuniones. buscamos atender a fondo sus preocupaciones, sabemos que en cualquier tratado no todos pueden salir favorecidos, pero sí es de destacarse el trabajo de estos sectores, insisto, el agrario, el textil y de calzado, que han buscado cómo a través del fortalecimiento de una mejor política interna podamos ser más competitivos hacia el exterior. Los mexicanos no le tenemos miedo a competir al mundo, pero lo que sí se busca en estos tres sectores particularmente sensibles es que la competencia se base en un piso parejo y donde se pueda contar con todo el apoyo gubernamental. A lo largo de las mesas destacaron las voces de los líderes negociadores del TPP que expusieron los dogros o la huella de México en las negociaciones. Por ejemplo, se logró que en el apartado de nuevas adhesiones a las que el tratado permanece abierto quede espacio para negociaciones bilaterales en las que México podría rechazar la liberalización prevista con los países que hoy integran el tratado, pero en un futuro podrían cambiar radicalmente la jugada. Este ejercicio nos permitirá diseñar en adelante una ruta de acción para que en caso de que fuera necesario se implementara de mejor manera el tratado y se traduzca cada capítulo en beneficios para los mexicanos. La complejidad expuesta en las mesas de trabajo ha mostrado que es indispensable continuar haciendo una reflexión profunda sobre los retos que nos impone en un entorno nacional e internacional desafiantes. De hecho, ha sido un buen pretexto para reflexionar sobre los retos que tiene la economía de México en general. En suma, hemos visto que sea cual sea el desenlace del TPP, desde hoy tenemos una serie de ventajas por todo el trabajo que ha implicado negociarlo y estudiarlo. En primer lugar, hemos logrado establecer nuevos vínculos con países con los que no guardamos relaciones comerciales. Hemos fortalecido lazos políticos y propiciado un mayor acercamiento con diversos pueblos amigos. Todo esto contribuye, sin duda, a la paz y a la seguridad en nuestra región. En segundo lugar, hemos empezado a construir todo un andamiaje institucional para profundizar la integración económica, comercial y estratégica con países altamente dinámicos en la economía global. Esta plataforma podrá servir como modelo para un sinnúmero de tratados nuevos. Desde hoy, nos permitirá llevar a cabo la urgente necesidad de diversificar nuestros mercados y exportaciones. Por supuesto, las audiencias han hecho que volvamos a poner, con mayor énfasis, el dedo en el renglón sobre cuestiones de igual urgencia que atañan nuestra economía. Con o sin TPP, es urgente que el gobierno, el sector público y la sociedad civil coadyuven y trabajemos por mejorar y avanzar en ciertos aspectos en que nos encontramos rezagados mediante la revitalización de lanzas estratégicas que se han perdido. Las audiencias nos han dejado ver que hace falta levantar muchas barreras dentro de nuestro propio país. Aún hace falta consolidar la infraestructura para el transporte y comunicaciones en México, así como modernizar la capacidad logística para llegar a mercados en Asia. Hace falta el diseño de una política industrial, clara, que fomente el encadenamiento a la producción interna y posteriormente la inserción a cadenas globales de valor. Igualmente se tendrán que diseñar estrategias para el incremento sustancial de la productividad y la competitividad. México se encuentra en la posición 52 de 140 países en el índice de competitividad global. Especialmente se deberá impulsar a las pequeñas empresas responsables del 40% del empleo en el país. Es indispensable reducir la dependencia tecnológica del exterior. En este aspecto, México ocupa el lugar 76 de 139 países en el índice global de innovación. Cabe destacar, como se expuso en las mesas, aunque el 94% de las exportaciones mexicanas son de mediana y alta tecnología, desde el 2000 no generamos valor agregado, puesto que gran parte de insumos para su producción provienen ya del exterior. Además, el 52% del valor agregado de México está concentrado en el sector automotriz y en menor medida en equipos electrónicos. Esto refleja la urgente necesidad de diversificar nuestras exportaciones, incorporando a nuevos sectores de la economía para distribuir mejor los beneficios del comercio internacional al interior de nuestro país. Hará falta agilizar los procesos aduaneros para garantizar que el comercio sea realmente justo, que la identificación de una práctica desleal pueda ser atendida en tiempo y forma, sin generar pérdidas en las industrias. Hoy más que nunca, hace falta también garantizar el Estado de Derecho, combatir la informalidad y la inseguridad que obstaculiza el entorno de negocios y el crecimiento económico del país. Y sobre todo, generar las condiciones necesarias para que nuestras industrias puedan competir en una cancha pareja. Me parece aquí también importante destacar qué sigue. Como les comentaba al principio de mi intervención, hoy concluimos de manera formal la fase de audiencias públicas. Hoy para nosotros es importante entregar el informe final de la fase de audiencias públicas que haremos llegar de parte de todas las comisiones dictaminadoras a la presidencia de la Mesa Directiva de este Senado de la República. Hago entrega al senador Teófilo Torres Corzo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y coorganizador de todos estos eventos, y al senador Manuel Cavazos Lerma, que nos ha ayudado puntualmente con todas estas relatorías. En este informe final de la fase de audiencias públicas para el análisis y discusión del TPP, plasmamos no lo que nosotros pensamos, sino todo lo que se ha expresado de manera plural, transparente y abierta en estas últimas semanas. Queremos que todas las comisiones, que la presidencia del Senado de la República, conozca el trabajo que se ha realizado por parte de expertos en toda esta fase de audiencias públicas. El siguiente paso será el trabajo en comisiones, y para ello tendremos todo el tiempo necesario para realizar una adecuada valoración y tomar la decisión que más convenga a los intereses de México y de las y los mexicanos. Todos sabemos que el tema del TPP se encuentra en un ambiente polémico a nivel internacional. Los países que han formado parte de esta negociación han mostrado posturas distintas, desde aquellos que dicen que se saldrán de la negociación hasta aquellos que ya lo han ratificado. Hoy México, insisto, ha ganado. México ganó al entrar a esta negociación, primero porque hoy tenemos puentes de entendimiento que antes no teníamos con cinco naciones de Asia-Pacífico. Hoy tenemos también mucha claridad en cómo podemos profundizar los vínculos con países de alianza del Pacífico, como Chile y con Perú, y que probablemente Colombia, si bien no formó parte del TPP, pudiera llegar a compartir. Hoy tenemos también mucha más claridad en cómo podríamos profundizar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Japón. Y muy importante, sobre todo en estos meses próximos, tenemos mucha claridad también en cómo se puede profundizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy hemos hecho un corte de caja sobre dónde está la política de comercio exterior de nuestro país, sobre dónde están los resultados, sobre dónde tenemos oportunidades y amenazas. Hoy en el Senado de la República tenemos mucho más herramientas para trabajar de manera conjunta y puntual con el Gobierno de la República. Hacemos votos porque en adelante las negociaciones se lleven a cabo trabajando puntualmente de la mano, en que podamos avanzar siempre paso a paso de manera coordinada e informada. Las negociaciones comerciales de México hoy requieren de enfoques que pudieran incluso ser un tanto distintos. Hoy vamos a requerir más que nunca de mayor diversificación comercial. Tener el 80% de los huevos en una sola canasta y que esa canasta la vaya a tener tomada Donald Trump a partir del 20 de enero no siempre representa una buena noticia. Hoy, más que nunca también, requeriremos de una política industrial que logra incorporar a las micro, pequeñas y medianas empresas de nuestro país al comercio exterior, que podamos generar las economías y estrategias suficientes para que los 46 países con los que tenemos firmados tratados de libre comercio representen una oportunidad para todas y todos los mexicanos. En el Senado de la República, insisto, hemos hecho ya la primera parte de nuestra tarea. La siguiente estará en el trabajo en comisiones, que puntualmente les estaremos informando en los próximos días. Como todos sabemos, aquí el trabajo en comisiones tiene bastante autonomía, pero buscaremos que sea dictaminado en comisiones unidas y estudiado con toda la profundidad que requiere el caso. Agradezco una vez más al Senador Teófilo Torres Corzo. Agradezco también a la Secretaría de Economía, quien ha estado muy puntual de todos estos trabajos. Al Senador Manuel Cavazos, insisto, y su puntual relatoría. Por supuesto, también a los equipos de trabajo han sido semanas muy intensas para nuestros equipos de trabajo. Quiero agradecer también al sector privado. No solo estuvieron muy atentos de los procesos de negociación, sino también atentos a compartir toda esa experiencia en cada una de las audiencias y mesas de trabajo. A los sectores académico y social, quienes desde distintos puntos de vista lograron incorporar la polémica, el debate y, por supuesto, también importantes perspectivas a estas mesas de trabajo. A todas y a todos a los medios de comunicación, también muchas gracias por el seguimiento que han dado. Y bueno, pues, dejo la mesa en manos muy destacadas con mi compañero Teófilo Torres Corzo. Buenos días, gracias por su presencia esta mañana, gracias por cubrir este evento. En primer término, quiero destacar la coordinación que hemos tenido con los partidos políticos al interior del Senado. En primer término, con nuestra respetada y querida amiga Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, a quien hemos llegado a entender, a admirar por su cultura, por su decencia, por su amistad y por sus conocimientos. Ella representa la fracción parlamentaria del PAN y agradezco, senadora, cómo hemos llevado adelante con una gran coordinación con el partido del PRI que yo represento y con otros partidos estas mesas de trabajo. Gracias, presidenta. Quiero agradecer también el trabajo serio y dedicado de Manuel Cavazos Lerma, quien ha estado puntualmente en todas las sesiones manifestando su punto de vista como gran economista que es y haciendo las conclusiones de cada evento. a la Secretaría de Economía, por supuesto, por su apoyo permanente en estos trabajos y a nuestros equipos encabezados por Carlos González. Gracias, Carlos, por este trabajo ardo que hemos llevado adelante. Con el informe que hoy hemos presentado, damos por concluida la primera fase del proceso legislativo del TPP en el Senado de la República. Lo expresado a través de las audiencias públicas y de todas las mesas de diálogo donde se analizaron 40 temas por un gran número de expositores, servirá para integrar el proyecto de dictamen y estar en condiciones para una reunión de las nueve comisiones, 58 senadores en nueve comisiones a los que nos fue turnado el tratado comercial para su análisis. Hoy queda claro que en el contexto internacional, como bien lo señala la senadora Cuevas, ha cambiado desde el pasado mes de febrero en que se firmó el TPP. Pero lo que no ha cambiado es la convicción de México en el libre comercio como una herramienta de desarrollo y una posibilidad para multiplicar los flujos comerciales y detonar los beneficios para los mexicanos en mayores inversiones y más empleos. Es la posibilidad también que existan más productos en el mundo, nacionales por supuesto, y en la opción de acceder a productos de calidad a menores precios para todos los mexicanos. Las negociaciones fueron cinco años de intensos trabajos y destinar muchos recursos humanos, monetarios, por lo que independientemente del futuro del TPP, la inversión que ha realizado México debe servir y capitalizarse como experiencia para este y los próximos tratados comerciales que negocien México. Por ello, ha sido muy importante este diálogo porque se han tomado en cuenta opiniones verdaderamente importantes. como se señaló a lo largo de estas audiencias públicas, el TPP es el principio de la nueva generación de instrumentos que además de buscar el crecimiento del flujo comercial también están diseñados para imprimir reglas y disciplinas que protejan a los países de prácticas desleales y que se robustecen en el esquema de respeto de los derechos laborales y comerciales. En cuanto al interés nacional del Estado mexicano, considero que es una prioridad seguir buscando un esquema de integración comercial con Asia-Pacífico. Quiero dejarlo muy en claro, independientemente del resultado que tengamos en el seno de las comisiones sobre el TPP, independientemente del resultado del TPP a nivel internacional, México debe seguir buscando y seguramente lo haremos un esquema de integración comercial con la parte más importante y más dinámica del mundo, que es la parte de Asia-Pacífico. Antes de terminar, quiero dejar constancia que en estos momentos se está realizando un foro también en el norte del país coordinado por la senadora Marcela Guerra, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte en la ciudad del Monterrey, con el objetivo también de lo que hemos tenido aquí de conocer la opinión de la parte norte del país y sus pros y contras sobre el TPP. Las conclusiones de este ejercicio obviamente serán adicionadas a este informe final. Quiero señalar con toda claridad que seguiremos el trámite legislativo pues es nuestro deber y nuestra obligación terminar con un dictamen lo que nos fue enviado a las comisiones. Esta ha sido y será un proceso largo y muy enriquecedor en todos los sentidos. agradezco a cada uno de los senadores que han participado en las audiencias públicas, al público asistente, principalmente a los medios que prestaron cobertura a este ejercicio plural, al canal del Congreso y a todos aquellos que a través de diversos medios y de diversas intervenciones así como por la vía electrónica participaron con nosotros. El trabajo legislativo en el Senado de la República de México sigue adelante en la segunda etapa que será el estudio y dictaminación de lo que nos fue enviado. Gracias por la atención a todos ustedes y ratifico mi respeto y amistad a los senadores presentes en especial a mi querida amiga Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. Gracias. Muchas gracias querido amigo senador Manuel Cavazos. Pues en primer lugar coincidir en enaltecer la coordinada coordinación de estos trabajos y reiterar que este cúmulo de experiencias que trajeron consigo diez audiencias públicas con cuarenta diferentes temas sobre treinta diferentes capítulos referentes a doce países que deciden hacer un contrato de asociación llamado Transpacífico ha sido como aquí se dijo un proceso muy fructífero muy enriquecedor enriquecedor pero sobre todo una base sólida para continuar con el debate en comisiones que concluirán con un dictamen que pasará al pleno para su discusión aprobación y eventual ratificación de este tratado como aquí se dijo el senado está haciendo su tarea no solamente cumplir con el proceso legislativo sino su tarea fundamental que consiste en ser la cámara de la reflexión la cámara de la mesura la cámara de la prudencia la cámara que no puede reaccionar precipitada y apresuradamente sobre declaraciones o resultados en otros países o en el propio cada declaración es una acción que tiene sus reacciones esperemos la cadena de reacciones para que una vez que desaparezca la premura del corto plazo decidamos como corresponde al senado en el marco de la prudencia en el marco del horizonte en el marco del mediano y largo plazo y esto implica tomar en cuenta la historia la historia es maestra de la vida es faro de los tiempos y es luz del porvenir esta historia ya la hemos vivido la larga negociación y operación del TLC que fue objetivos promotores de libre cambio a pesar de las voces estridentes del proteccionismo por eso el senado tiene la ineludible obligación de observar el corto plazo sin perder de vista el horizonte muchas gracias muchas gracias senador manuel cabazos pues con estas intervenciones concluimos la presentación de este informe estaremos avisándoles cómo va el trabajo en comisiones esa será nuestra siguiente etapa muchas gracias a todas y a todos por el puntual seguimiento que han dado a estas audiencias públicas que tengan muy buen día gracias gracias Gracias.